Esta es la entrevista en Lobos Cadena 7. Saludo con mucho gusto al doctor Víctor Peña, investigador del Colson. La presentación del libro Discusión Estadio y Políticas Públicas en México es el tema que nos tiene aquí en entrevista. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buenos días a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias. Gracias. Platíquenos de este libro, doctor. Mira, afortunadamente el próximo jueves 3 de septiembre tendremos, pues por supuesto, por la situación que estamos cruzando vía remota, al profesor José Luis Méndez. Él es una de las voces más autorizadas en materia de política pública. Ha sido profesor de esta materia por 40 años y por 40 años también ha sido consultor de distintas instituciones gubernamentales aquí en México, en otros países, incluso de otras agencias internacionales. Entonces, acaba de salir... Bueno, el título es Políticas Públicas, una visión estratégica para América Latina y la idea es que el próximo jueves podamos hacer una presentación del libro y podamos discutir alrededor del papel de las políticas públicas en México el día de hoy. estará acompañándonos, pues el autor del libro, José Luis Méndez, y de parte del Colegio de Sonora, Nicolás Quineda y tu servidor estaremos en la discusión del libro. Sí, y muy a tiempo, muy a tiempo este libro, doctor. ¿Por qué? Pues porque hacen falta buenas políticas públicas en estos momentos donde hay una doble crisis, que es la de la salud y la de la economía, doctor. Justo la propuesta de gobernar por políticas públicas surge en contextos de crisis. Surgió la idea original en la Segunda Guerra Mundial y retomó fuerza en los años 80 con crisis económicas y a partir de entonces, doctor, esta segunda parte de los años 80, precisamente por las crisis, la escasez económica, la necesidad de que los gobiernos tomen mejores decisiones, es que política pública es una herramienta muy necesaria. Ahora, en este caso muy particular, por una parte tenemos una crisis que llamaría al uso de políticas públicas, pero al mismo tiempo también en México y en la región pareciera que hay una tendencia de los gobiernos a tomar decisiones a partir de una lógica, digamos, sobre todo pensando en las elecciones, no privilegiando la parte, digamos, racional de las decisiones del quehacer gubernamental, y eso pues nos enfrenta a un dolor de riesgo. Sí, 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 una buena política pública estará basada siempre y sustentada en proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, que eso es algo que ustedes conocen muy bien como académicos, pero cuando se están guiando por otras fuentes como estas, que son las personales, en cuestión de intereses políticos personales, pues obviamente van a fracasar. ¿Qué podemos encontrar? Porque tiene una visión no solamente de nuestro país este libro, ¿no? Habla de la América Latina. Sí, mira, correcto. Vamos a encontrar, y me parece que es una de las principales fortalezas, y por eso la invitación a que nos acompañen este jueves 3 a las 5 de la tarde, vamos a encontrar, primero que nada, una visión de la disciplina de las políticas públicas, pensando en nuestra región, porque recordemos que esta disciplina de las políticas públicas surge en Estados Unidos y en Europa, y es una buena propuesta, pero falta, ha contado, la traducción a la realidad latinoamericana, porque la experiencia académica y de práctica de José Luis Méndez se encuentra en este libro. Vamos a encontrar incluso, y se encuentra siempre en este libro, varias herramientas muy específicas que el profesor Méndez ha desarrollado a lo largo de 40 años. Y yo no quisiera pensar, o no quisiera decir, pues, que es como la obra de su vida, porque seguramente el profesor está, pues, en un momento muy productivo y está compartiendo sus conocimientos. Seguramente nos seguirá sorprendiendo con obras de este calado, pero me parece que sí, la obra que se presenta en Política Sonora este jueves, es una referencia insustituible para entender algunas formas de tomar mejores decisiones en todos los días. Bueno, invitados especiales, por favor, desde aquí yo los invito, perdón que me tome esa atribución, este, futuros suspirantes a ser candidatos, sobre todo a puestos de elección popular, que tengan en sus manos la administración pública, el erario también, la decisión de en qué se gasta, en base, me imagino yo, en un verdadero plan y proyecto, esos son los primeros y los actuales, los que están en funciones y seguirán, ¿no? Y sobre todo, pues, naturalmente todos los que estamos queriendo conocer este trabajo, esta obra para hacer un electorado más pensante e inteligente también, para la toma de decisiones del próximo año, yo creo que es valioso también, doctor. Sí, siempre habrá, por supuesto, el tema político, el tema electoral, finalmente quienes estamos poniendo una posición en el gobierno, pues, tienen que tener, digamos, esta mano izquierda, vamos a llamarle, de, pues, política electoral, eso sucede y no nos debe de asustar, pero, digamos, habrá que buscar un punto intermedio, me parece, entre la mano política electoral y la mano derecha, que sea más técnica, ¿no? Y esto, pues, no es otra cosa más que el deseo de que en las decisiones de los gobernantes las cosas vayan bien, pues, para los que estamos siendo gobernados, por estas decisiones que toman decisiones con repercusiones extraordinarias. Es correcto. Doctor, recapitulamos, ¿cuándo va a ser la presentación del libro? ¿A qué horas? ¿Y cómo podemos tener acceso a la misma? Correcto. Este jueves 3 de septiembre, la presentación podrá conocerse a través de la página de Facebook del Colegio de Sonora, porque vamos a estar, digamos, en un panel, además del profesor José Luis Méndez, Nicolás Pinedo, servidor, Rosana Marrón nos estará moderando ahí en la discusión, pero es a través de la página del Facebook del Colegio de Sonora, el próximo jueves 3 de septiembre a las 5 de la tarde, hora local. Le agradezco mucho, doctor Víctor Peña, muy amable. Estaremos en contacto y ojalá pueda estar usted también en las mesas de análisis que vamos a organizar posteriormente. Estaré en contacto con usted, le agradezco. Un fuerte abrazo, mucho salud física y mental en estos tiempos. Gracias. Muchas gracias.